el skate muchas veces nos lleva por senderos insospechados y llenos de magia y en este caso llenos de historia vale vamos a ver dónde nos lleva este este sendero que tenemos aquí este caminito ahora lo enseño bueno qué me decís para flipar no estamos en el mítico skatepark de jardín simón el primer skatepark que se hizo en españa y donde se organizó también el primer campeonato de españa y bueno ya sabéis que caribbean estuvo presente ahí con todo caribbean parte del team y nada un sitio mágico y como he dicho lleno de historia que nada vamos a patinar un poco y y y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Qué cabrón!